como muy bien sabemos hemos estado probando muchos sistemas operativos con el fin de dar a conocer diferentes sistemas y ofrecerles un catálogo más fresco con diferentes características ya sean gráficas y de hardware porque el hardware que a veces buscamos un sistema de linux o otro sistema para darle una segunda vida alguna computadora antigua en este caso es una distribución de linux que se llama neptón o es neptón o es es una distribución bastante peculiar porque porque está basada en debian una de las distribuciones más conocidas a nivel internacional y por otro lado para el estar basado en debian podemos contar con una buena un buen desarrollo por detrás del sistema como tal como ello es el libre o que la mayor representación de que tiene una buena estabilidad y un buen desarrollo es que consigo trae libre office libre o viste es un aspecto firmatía que nos va a permitir hacer tareas como por excel por el poder en tareas me refiero a hacer trabajos ambiente nuestro trabajo como tal la primera es la hoja del cálculo en la hoja de cálculo es exactamente lo mismo que excel si sabes lo básico de sumar restar estadísticas y tipo de cosas que hacen excel aquí vas a poderlo hacer el otro es el fire y también otras cosas más que si se llama como traje tal el rider o el imprés por ejemplo el imprés es exactamente lo mismo que powerpoint lo bueno de todo este espíritu automática que aquí vamos a poder abrir todo ese tipo de documentos aquí de una manera totalmente gratis y otra otro plus por así decirlo a lo que cabe sacar ese sistema es que viene preinstalado en el sistema así que no tenemos que buscar cómo instalarlo o descargarlo simplemente como instalar el sistema simplemente lo tienes otra cosa que me gustó de sistemas con es más fácil instalar ese sistema y quizás descargarlo o simplemente instalar el sistema es más fácil que literalmente instalar windows porque al instalar windows por lo general tienes que instalar driver y el suite ofimáticas y vas a hacer tareas y aparte de eso si no tienes una cuenta gratis y quieres ese paquete tienes que pagar por ello aquí no vas a pagar por nada de eso existe más totalmente gratis y la suite ofimática también otra cosa es la estabilidad que te prende el sistema la seguridad que te se brinda el sistema como tal es porque está bastante bien si ya sabemos esto por eso cuáles son los requisitos los requisitos son simplemente tener 1.5 gb de gran y simplemente 8 gb de almacenamiento y un procesador de un día eso cualquier computadora más o menos salió unos 10 o 15 años como máximo como mínimo vamos a poder coger el sistema de una manera bastante fluida bastante estable porque aquí no hay tantas complejidades el momento de instalar el sistema por otro lado está lo que es la personalización al tener una personalización y un catálogo que trae el mismo sistema de temas y de fondos de pantallas diferencias cosas aquí el sistema es como que muy adaptativo porque por ejemplo trae diferentes temas estos diferentes temas podemos ajustarlos a diferentes gustos como por ejemplo ese paquete es un poquito algo minimalista que simplemente tirar las aplicaciones y las aplicaciones cuando las dejas de usar se guarden en el mismo cajón de aplicaciones aquí pocas palabras el sistema se adapta a ti porque porque se adapta a tus necesidades gustos a lo que en quizá en otros sistemas de paga como windows no se puede hacer que windows debería debería hacerse porque tú pagas según un sistema el sistema al ser de paga al tu pagar por ello debe ser más adaptativo a llegar a un público más amplio otra vez o cosa es el pack de iconos el pack de iconos o los packs e iconos porque simplemente trae más o menos ocho o nueve e incluso podemos descargar más como por ejemplo podemos cambiar lo que tiene que ver con los temas del matrata o mejor dicho del puntero podemos descargar porque cada cosa como por ejemplo hay una tienda para temas una tienda para para los iconos una tienda para el cursor y otra tienda para para así decir los fondos de pantalla son eso es como que un desarrollo como que múltiple pero bueno existe más que también este código abierto y si quieres agregar algo o simplemente sabes algo algo de programación aquí vas a poderlo hacer otra cosa que es la estabilidad y la fluidez porque a veces los sistemas se vuelven inestables por la cantidad de actualizaciones a expresiones de características pero aquí las actualizaciones a características son muy estables y por otro lado el respaldo que tienen por los usuarios y por el desarrollo cabe sacar que aquí hay muy pocos problemas con compatibilidad y ese tipo de cosas por actualización otra cosa son los packs de actualizaciones de seguridad que son muy buenos por así decirlo porque no son muy pesados y se descargan automáticamente se instalan automáticamente sí pero el punto de eso es que si vives por ejemplo en latinoamérica es complejo tuvo actualizar porque a veces nuestros packs son muy complejos de descargar son muy pesados y te daña para así decirlo la convivencia con el sistema porque que te consumen todo el internet y hoy en día usamos literalmente la computadora para navegar a través de internet otra cosa es navegar a través de internet por la computadora porque el sistema el mismo sistema trae como que un navegador por así decir lo que se llama cromio que está exactamente casi igual a chrome es el mismo navegador otra cosa es como que cuando tú agarras una pestaña o hemos dicho una ventana que tengas abierta la mueves y se vuelve transparente como que los pequeños easter eggs o los huevos de pascua que necesitan como que muy detallista si sabemos que el sistema hay mejores sistemas que sí pero como este como lo que tiene que ver con características y con desarrollo y que simplemente siendo asustiando en un sistema para hacer tareas para ver vídeos y quizás para navegar de internet e investigación aquí lo tiene todos porque buscamos un sistema para buscar un mejor entorno para desarrollar que una idea que una computadora que sea antigua aquí lo tiene otra cosa es el consumo de las lo que tiene que ver con la arquitectura y ese tipo de cosas que es lo que yo primero vi veo un sistema es el consumo del procesador el consumo de atrás como el procesador y la rampa un poquito liberados o van más liberados el sistema que está está acostumbrado a usar en la computadora eso quiere decir que es mejor porque es mejor que al correr el sistema no consume tantos recursos que puede dar quizás más baterías y en su caso de una laptop y si es una casa de un caso un adepto de esto la computadora va a ser más fluido más fluido más estable quizás se va a sobrecalentar menos y ese tipo de cosas que van haciendo que el sistema sea más estable y más recomendable para ti y para tu pc si llegas hasta esta parte del vídeo te recomiendo que veas el vídeo que te voy a dejar a continuación gracias por ver el vídeo